Hola, pues estamos aquí con Franco, que es el creador del día y nos va a contar cómo fue el proceso de creación de esta aplicación. ¿Tú cuánto tiempo llevas en este? Pues no sé si estás más orientado a la creación de aplicaciones o a la creación de eventos sociales. Ok, no, mira, mi perfil es completamente diferente. Yo estoy muy enfocado en el tema digital y de plataformas de tecnología. Y mis cofundadores, los dos que es Gastón Lombard y Brasil, ellos se han dedicado a Gastón en su parte a hacer robas por más de 12 años. Y en realidad, por hacer todo este tipo de eventos, como producción, festivales, hecho todo. Y el momento que nos juntamos, Gastón dijo, yo tengo una idea de querer acortar el tema de las robas y demás, y tengo una idea, ¿no? Entonces ahí me empezó a contar, rebotamos, me encantó lo que dijo, y empezamos atacando las robas. Pero eso está súper padre, porque ellos vivieron carne propia, ahora sí que la experiencia de, pues, como dices, este, lidiar con las novias, que la verdad, hay que acertarlo, no, he tenido bodas, pues, se pone un poco nerviosa. Y, bueno, también me imagino con proveedores y, pues, demás, ¿no? Ahorita que hablas de los proveedores es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque luego también al proveedor quedan mucho con un trato de te pago después, y existe el famoso que agarro de esta boda y saco esta boda, me voy para acá, hago todo, ¿no? Entonces quisimos centralizar todo en la manera más segura que es pagos a través de la misma plataforma, donde se distribuye todo. Tengo que escuché, al menos de tres casos o más, que hubo como, que se desapareció el proveedor, que se desapareció el bank planner. O sea, es una forma como muy segura para la gente, sobre todo que platicas extracroso, que no conocen a nadie, dicen, confío, no confío, ¿qué hago? Donde realmente van a encontrar, pues, una aplicación que soluciona este tema de la seguridad, pues, financiera, que es lo más importante, ¿no? No, claro. Por supuesto, pero es un país que no conoces. Puedes llegar y no sabes si confías o no. Entonces, aparte de eso, nosotros verificamos a cada proveedor, a cada cliente sola, donde nosotros tiene que pasar un cheque. O sea, si hay un filtro... Sí, no, por supuesto, hay un filtro extensivo que tenemos que hacer, tenemos que hacer un sujeto, un documento, un documento, todo básicamente. Y ustedes reciben el tema del pago, o sea, directamente a la aplicación. Y nosotros, como bien dije, nosotros fuimos detenidas por un tema de comisión y conectada a las personas. Entonces, nos arrojamos todo. ¿Y cuál sería su mayor reto, no? O sea, tú dices, bueno, México es un país avanzado en el mundo digital, pero, ¿cuál sería el mayor reto, pues, en el emprendimiento? Porque al final, pues, es algo muy nuevo. Nunca hemos escuchado de una aplicación, pues, que se dedica al tema de eventos. Claro. Muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que el mayor reto es esa barrera tecnológica, como bien mencionas. Pero, ¿qué está pasando aquí? Nosotros no quitamos el ser humano. No quitamos el ser humano. Únicamente es tema de filtración de información, de referencias y gustos. Los contamos a todos, alberca, todos los desayos. Y de ahí ya pueden ellos contactarse directo a través de la plataforma con ellos. Ya en llamada, videollamada, absolutamente todo. Nosotros usamos una aplicación que se llama Stripe, que en Estados Unidos es muy grande. Y es el pago más seguro que existe. ¿Qué temas, por estadística, han sido como los que más ahondan, para que han podido resolverlo? Ustedes dicen, esto es lo que más el conflicto causa y es lo que mejor resolver. Cuando se meten con una personalización, yo, exactamente, es como cuando tú vienes tu comida rápido, que ya sabes cómo viene y dónde viene el partidor. Oye, proveedor, oye, la flor, que le merece el cambio, que le merece el cambio. Ellos quieren ese seguimiento, que lo tengan ahí. Entonces, desarrollamos todo en un, muy simple, ya pagó esto, ya pusiste el proveedor, va a lanzar. Muy visual, y eso ayuda. ¿Cuándo es el lanzamiento formal? El lanzamiento formal es la primera semana. Ah, ok. Bueno, que lo digas, porque ahorita es pre-launch. Vamos a hacer aplicación, como tal, a hacer plataforma, o sea, va a ser medio digital, y va a mudar en una aplicación eventualmente. Pero primero tenemos que arreglar mucho. Ok, pero ahorita, ¿desde consultadora? Bueno, solamente entra. Ok, nos vemos muchas gracias. Muchas gracias.